¡Vaya! ¡Genial! ¡Sorpresa! ¿Eso es un baggie nuevo? Sí. ¿Les gusta? Ajá. Acaba de llegar. Oh, vaya. Asientos rojos y negros. ¡Mira! ¡También hay puertas! Y los espejos. Sí, y parabrisas. Mamá, ¿dónde están las llaves? ¡Gracias! Vaya, qué bonito velocímetro. ¡Vaya! Incluso tiene un cabrestante. Oh, genial. Oh, está el freno de emergencia. ¡Oh, Dennis! Encontré la bocina. Debe ser poderoso. Es el doble de rápido que el anterior. Vaya, ¿de dónde lo ha sacado? En el sitio web de MotoGP. ¿Qué? Entra, vamos a dar un paseo. ¡Vaya! 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 Bueno, ahora el cabrestante será muy útil. ¡Vaya! 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 Diana, parece que estamos atrapados Eso parece Déjame tratar de empujarte Intentemos Sí, déjame hacerlo Adelante Tratemos de desenterrarlo Adelante Adelante Ahora tratemos de salir de aquí No podemos salir sin mamá Tú siéntate aquí por ahora y yo iré por ella Ok ¿Qué pasa? Mamá, Diana y yo estamos atrapados Vamos, los sacaré de ahí Vamos 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 Sí, están completamente atascados Vamos 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 Diana Diana, apunta al volante De acuerdo Vamos 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 Hola Vamos 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 Ok. ¡Listo! Vamos, hay que irnos. Si te gustan nuestras aventuras, haz clic en el botón me gusta. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Adiós! El árbol de nuevo. Sí. Si lo saltamos, quizás se rompa. ¿Por qué no probamos el cabrestante? Probemos. Es suficiente. Necesita un poco más. No necesito. ¡Gracias! ¡Espera! ¡Te está tirando a ti y no al árbol! ¡Está bien! ¡Aceleraré! Sí, no podemos tirar de él. ¿Por qué no intentamos pasar sobre él? ¡Vamos! ¡Pasemos por donde lo amarramos! ¡Es más delgado! ¡Sí! Amarremos el cabrestán de aquí, ¿de acuerdo? ¡Suéltala un poco más! ¡Lo soltaré! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Tira! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Suéltalo! ¡Vamos a enrollarlo! ¡Vamos! 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 ¡Para! ¡Para! Bueno, si te ha gustado nuestra aventura con el árbol, da me gusta. Y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Adiós!